¡Hola amigos! ¿Cómo están? Buenas tardes o buenos días o buenas noches. ¿A qué hora me estás viendo en este momento? ¿Así? ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Mira, el día de hoy vamos a leer otro libro. Este libro se llama El Camioncito Azul. Es un camioncito muy bonito que tiene a unos amigos, unos animales atrás en su espalda, en su vagón. Para leer este libro necesitamos nuestro papel de actividades. ¿Sí? Después de leer nuestro libro vamos a trabajar con nuestra pequeña actividad. Esta actividad incluye un carrito azul que vamos a cortar, a colorear y a pegar. Entonces, vas a necesitar el papel impreso, el color azul, para colorear el carrito, el camioncito, necesitas unas tijeras, necesitas la goma, el pegamento, necesitarás una caja. Puede ser una cajita de zapatos pequeña o una caja de, yo tengo una caja de pasta y unos animalitos. ¿Tú tienes animalitos? Yo tengo una vaca, tengo un caballo, tengo una oveja, tengo una ranita. ¿Qué más tengo? Un elefante y otra rana. ¿Sí? No importa los animales que tengas. Si tienes unos animalitos, los ponemos en la cajita que va a ser como nuestro camioncito. Ok. Vamos ahora sí, tú y yo a cantar una canción. ¿Qué tal si cantamos Menealo? Esta es la segunda vez que la cantamos aquí, creo, en nuestro tiempo del cuento. Vamos a cantarlos juntos, ¿sí? Recuerda, pretende que tienes maracas en las manos. ¿Listo? Es el Menealo, al río Menealo. Abajo. Abajo Menealo. Arriba. Arriba Menealo. Dale, rápido. Menealo. Rápido. 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 Rápido, rápido. Rápido, rápido. Alto. Lento. Nou. Alto. Alto. Lento. Arriba menealo. Fuerte. Fuerte. Suave. Fuerte. 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 Suave. Ahora menealo. Menealo. Arriba menealo. Abajo menealo. Arriba menealo. Muy bien. Ahora sí, yo me voy a acercar a ti para leer nuestro libro. Me esperas un segundo. Ok. Ya estoy aquí. Gracias por esperarme. El camioncito azul. Es escrito por Alice... Scarlet. 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 How do you say that? Bueno, es Alice. Lo escribió Alice. Complicado su apellido. Espero que no lo haya dicho tan mal. Mejor dicho, ya lo dije mal. Bueno, vamos a escuchar. ¿Listo? La bocina pitó. ¿Cómo pitó la bocina? Pip, pip, pip. Y el motor cariñoso hizo un ruido muy amistoso. El camioncito azul vino por el camino. Pip, pip, pip. Y el saludó el sapo de color verdecino. Míralo al sapo. Dice, hola. La rana le dijo croc. Y un guiño de ojo le dio cuando el camion azul por el árbol rojo pasó. Mira el árbol. Qué grande. Y la rana acá está guiñando el ojo. Borrego le dijo... Die, 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 die. La vaca dijo... Oink, oink, dijo el cerdo. Pip, 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 dijo el carrito azul. Cocorocó, dijo la gallina. Y sus polluelos. Pío, pío. Be, be, baló la cabra. Y azulito dijo... Pi, pi, pi. Pío, pío, relinchó el caballo. Cuac, cuac, contestó el pato. Pip, pip, sonrió el camión desde muy alto. Mira el camioncito. Sube y baja, sube. ¡Ah! Vio a los amigos, los animales. Brum, 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 brum camión sin controlar el volante se fue al charco de un tirón y al barro se fue a parar aquí el camión bien cargado con las ruedas muy hundidas estaba todo atascado. Míralo está atascado, no se puede mover. Sus ruedas fuertes y enormes de camión de carga todo estaban ahora en el fango atascado en el lodo. Mira mucho lodo. Gritó el camión llamando muy asustado. Nadie le prestó atención o nadie le había importado. Todos los animalitos no le querían prestar atención. Lo estaban ignorando. Entonces llegó el camioncito azul con toda intención se metió en el barro. Míralo como se mete aquí en el barro para ayudar al camión. Mira el camión que grande y camioncito es tan pequeñito. Tanto azul como el camión estaban los dos empantanados. Estaban en el lodo. Socorro, socorro, ayúdenme. ¡Pi, pi, pi! Gritó el camioncito azul. ¡Sáquenos de aquí! A que grito de ayuda lo oyó cada oreja. La vaca va corriendo, el cerdo y la oreja y la oveja van corriendo a buscar a su amiguito azulito. Al galopeo llegó con prisa el caballo color castaño. La cabra saltó la verja dejando atrás al rebaño. Batiendo sus alas llegó la gallina con el pato y los polluelos. Y todos hicieron fuerza, los grandes y los pequeñuelos. Todos están ayudando. Mira, está empujando, empujando al camioncito. El caballo y las gallinas vienen a ayudar. Cabeza con cabeza, así cabeza con cabeza, anca con anca, todos sin discusión ayudan a azulito a empujar al camión. Entre todos no pudieron mover las enormes cargas hasta que apareció nada menos que el sapo de patas largas. ¡Míralo! Está bien fuerte. Hace así los músculos de fuerte. Todos juntos, ya empujones, un, dos, tres, movieron a los camiones. ¡Ya los sacaron, los empujaron! ¡Gracias te doy azulito, mi pequeño hermano! Le dice el camión al chiquito. Tú me ayudaste a mí y ellos te dieron la mano. Ahora comprendo que mucho depende de la mano amiga y de quién se aprende. Pi, 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 pi. ¿Quién quiere venir? Todos se empujaron para subir. Oink, oink, bebe, cuac, cuac, mu. Todos se subieron al camioncito azul. ¡Míralos! Todos se subieron al camioncito azul. Y colorín colorado, este cuento del camioncito se ha acabado. ¡Yay! ¿Te gustó? Estaba atrapado el camión grande amarillo y el camión chiquito azul. Ahora vamos a hacer un camioncito, ¿sí? Tú y yo juntos. ¿Tienes los materiales listos? ¿Sí? Si no los tienes, dile a mamá. Esperamos, ponle pausa, consigue a los materiales y vienes a trabajar. Nos vemos en un segundo. Yo me voy para allá. Ya estamos aquí. Gracias por esperar un segundo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a cortar nuestra tijera, nuestro camioncito aquí. Vamos a cortar alrededor aquí. Alrededor, ¿ok? Para poder tener la forma del camioncito. ¿Estás listo? Alrededor, alrededor, alrededor del camión. ¿Pueden decir eso? Alrededor, alrededor, alrededor del camión. Alrededor, alrededor, alrededor del camión. Alrededor, está el camioncito. Ahora vamos a colorear con un crayón azul o un lápiz de color o un marcador. No importa. Vamos a colorear. Yo tengo mi crayón. ¿Listo? Vamos a colorear. Y mientras coloreamos, ponemos música. ¿Te gusta? Mientras coloreamos. ¿Listo? Colorea. Coloreamos. Mucho color azul. Arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo. Arriba, abajo. Puedes hacerlo despacio. Arriba, abajo, arriba, abajo. O muy rápido. Arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo. ¿Sí ves? Arriba y abajo. Para que nuestro camioncito esté muy azulito. Arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo. Ya está casi terminado. Ya está. Mira, mi camioncito azul. ¿Tú ya terminaste? ¿Sí? Ok. Ahora, vas a pedir ayuda a mamá. Le dices, mamá, si necesitas ayuda, le pedías ayuda. Estás muy pequeño. Vas a poner goma en la cajita. En esta cajita le pones goma. Y le vas a poner al garrito aquí. ¿Sí ves? Nuestra cajita aquí arriba, yo le voy a cortar un poco. Lo voy a cortar. Así. Le corto un poquito. Y le corto un poquito más. Queda una apertura aquí. Esto lo doblo. Mami, esto de pronto tú les ayudas. Y lo doblo a mi camioncito así. Cuando lo doblo, queda un poquito así, levantado. Aquí voy a poner a mi caballo. Mira. Le pongo a mi caballo. Acá pongo a mi oveja. Tengo a mi sapito, a mi ranita. Muy fuerte, que ayudó a los amigos. Y a la vaca. Aquí están los amiguitos con el camioncito azul. ¿Sí ves? Déjame ponerlo más acá para llevarlos allá para que tú los veas. Mira. Ahí está mi camioncito azul llevando a los amiguitos. Pip, pip, pip. ¿Quieres verlos? Mira. Míralos. Qué bonito. El camioncito azul. Pip, pip. Va llevando al caballito. Va llevando a la oveja. A la rana. Y a la vaca. Mú. Si tú tienes más animalitos, los puedes poner. ¿Está bien? Con esto terminamos. Nos vemos en el siguiente video. Nos vemos. Adiós. Música. Música.